Para tener contentas a las Directioners, les tenemos nuevas noticias de sus ídolos. Y es que además de su apoteósico recibimiento de Japón, en el que se metieron a las fans al bolsillo vistiendo kimonos, los chicos han estrenado nuevo video para su hit Kiss You, que si bien no superó la marca de 10.6 millones de visitas en las primeras 24 horas impuesta por Justin Bieber, las fanáticas están más que contentas, especialmente por haber visto Ligeros de Ropas al Quinteto Inglés. Estos chicos sí que se las saben todas. Hacía tiempo que nos preguntábamos en qué andaba el rompecorazones Zac Efron, y hoy nos topamos con instantáneas en las que se le ve más que bien acompañado. ¿Sigue embargo que la envidia no las invada, muchachas, pues tan solo se trata de Imojen Puts, su coestrella en la cinta Are We Officially Dating? Es una excelente pregunta. ¿Están saliendo oficialmente? Porque a pesar que sabemos que son compañeros de trabajo, esas caritas no nos engañan. Los amantes de los superhéroes van a saltar con esta noticia. Es que seguro se preguntaban quiénes serían los llamados a conformar el elenco de X-Men Days of Future Past, pues aunque se rumoreaba algunos nombres, quedaban ciertas dudas. Resulta que el mismo Hugh Jackman ha confirmado que todos aquellos que han llevado el traje de superhéroe estarán en la cinta. Así que no gastemos saliva mencionándolos porque todos todititos estarán.